Quieren que su fe omente Díganle al Señor Dame fe, oh Señor, dame fe Dame fe, oh Señor, yo te lo pido Dame fe, oh Señor, dame fe Dame fe, oh Señor, yo te lo pido Porque hay cadenas que romper Hay victorias que obtener Cada día y cada hora dame fe Porque hay cadenas que romper Hay victorias que obtener Cada día y cada hora dame fe Vamos a pedirle más fe al Señor Dame fe, oh Señor, dame fe Dame fe, oh Señor, yo te lo pido Dame fe, oh Señor, dame fe Dame fe, oh Señor, yo te lo pido Porque hay cadenas que romper Hay victorias que obtener Cada día y cada hora dame fe Porque hay cadenas que romper Porque hay cadenas que romper Hay victorias que obtener Cada día y cada hora dame fe Dame fe, oh Señor, dame fe Dame fe, oh Señor, yo te lo pido Dame fe, oh Señor, dame fe Dame fe, oh Señor, yo te lo pido Dame fe, oh Señor, dame fe Porque hay cadenas que romper Hay victorias que obtener Cada día y cada hora dame fe Porque hay cadenas que romper Hay victorias que obtener Cada día y cada hora dame fe Dame fe, oh Señor, dame fe Dame fe, oh Señor, yo te lo pido Dame fe, oh Señor, dame fe Dame fe, oh Señor, dame fe Yo quiero fe Dame fe, oh Señor, yo te lo pido Porque hay cadenas que romper Hay victorias que obtener Cada día y cada hora dame fe Dame fe, oh Señor, dame fe Porque hay cadenas que romper Hay victorias que obtener Cada día y cada hora dame fe Si tuvieras fe como un grano de mostaza Eso lo dice el Señor Si tuvieras fe como un grano de mostaza Eso lo dice el Señor Tú le dirías a esa montaña Muévete, muévete Tú le dirías a esa montaña Muévete, muévete Si tuvieras fe como un grano de mostaza Eso lo dice el Señor Si tuvieras fe como un grano de mostaza Eso lo dice el Señor Tú le dirías a esa montaña ¿Cómo? Muévete, muévete Tú le dirías a esa montaña Dile Muévete, muévete Y esa montaña se moverá 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 Tú le dirías a esa montaña, muévete, muévete. Tú le dirías a esa montaña, muévete, muévete. Y esa montaña se moverá. Y esa montaña se moverá. Ese problema se moverá. La enfermedad se moverá. Toda crisis se moverá. La depresión se moverá. La depresión se moverá. Y la tristeza se moverá. Se moverá, se moverá, se moverá. Se moverá, se moverá. Se moverá, se moverá. Se moverá, se moverá, se moverá. Si tú eres fe como un grano de mostaza. Eso lo dice el Señor. Si tú eres fe como un grano de mostaza. Eso lo dice el Señor. Si tú eres fe como un grano de mostaza. Eso lo dice el Señor. Tú le dirías a esa montaña, muévete, muévete. Tú le dirías a esa montaña, muévete. Muévete. Tú le dirías a esa montaña. Muévete. ¿Cuál es tu montaña? ¿Cuál es tu montaña? ¿Cuál es tu montaña? ¿Cuál es la montaña que querías decir? Muévete, muévete, muévete. Muévete. Y esa montaña se moverá. Se moverá, se moverá. Recuerda en el nombre de Jesús, la montaña se mueve, la montaña se mueve, a la montaña se moverá, se moverá, se moverá, se moverá, se moverá, se moverá, se moverá. Y esa montaña se moverá, se moverá, se moverá, se moverá, se moverá, se moverá, como el cielo obrando a las corrientes de las aguas, así clama por Dios el alma, mi alma tiene ser, que Dios vivo, mi alma tiene ser, que Dios vivo. Y así clama por Dios, el alma mía Como el siervo brava por las corrientes de las aguas Y así clama por Dios, el alma mía Como el siervo brava por las corrientes de las aguas Y así clama por Dios, el alma mía Mi alma tiene sed de Dios vivo Mi alma tiene sed de Dios vivo Y así clama por Dios, el alma mía El alma mía Y así clama por Dios, el alma mía Y así clama por Dios, el alma mía Mi alma tiene sed de ti Tiene sed de ti, el alma mía Tiene sed de ti, el alma mía Tiene sed de ti, el alma mía ¡Así clama por ti, oh Dios! Ríos de agua viva, siento tu red por mi ser En la presencia del Santo de Israel Ríos de agua viva, siento tu red por mi ser En la presencia del Santo de Israel Él está aquí, Él está aquí, Él está aquí, Él está aquí Ríos de agua viva, siento tu red por mi ser En la presencia del Santo de Israel Ríos de agua viva, siento tu red por mi ser En la presencia del Santo de Israel Y Él está aquí, Él está aquí, Él está aquí Está aquí, Él está aquí, el Santo de Israel Y a su nombre, a su nombre Denle un fuerte aplauso a la presencia de Dios